Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les cuento cómo viene la historia de este video. Resulta que uno de esos días en que fui al supermercado, decidí ponerme un poco más naturalista o naturista. Y pues, como está de moda el genquibre, me puse a buscarlo y aquí lo encontré. Una eternidad más tarde... Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video y lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Si la cámara me acompaña hasta aquí abajo. Miren, ¿qué les parece que es? Sí, como ahí dice, es jengibre y costó $25,74. Pero bueno, eso no es lo importante. Sino que me había olvidado de esta raíz de jengibre, como se le dice habitualmente. Y miren, se estaba secando. Pero del otro lado lo que advertí es que... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, niñas? A ver, ¿quién sabe? Eso verde. ¿Flores? Algo parecido, brotes. Brotes. Brotes, perfecto. Así que, como no se puede usar porque se está secando, pero del otro lado tiene vida todavía, lo que voy a hacer es aprovecharlo y voy a tratar de que germine. Voy a seguir esta historia contándoles los días siguientes lo que va pasando con esto. Por el momento, lo que se hace habitualmente, si ustedes tuvieran unas raíces de jengibre, que en realidad no son raíces, sino son rizomas, es primero humedecerlas para que empiecen a alargar, a soltar estos brotes verdes. Si ustedes en su casa tienen una raíz y pretenden hacerla germinar, sería raro que ya tenga estos brotes. Entonces, lo que tendrían que hacer es dejarla por lo menos 24 horas en agua sumergida y luego la ponen en una bolsa y luego la tapan con un repasador, con un trapo, para que tenga oscuridad y empiece a generar estos brotecitos verdes que se ven aquí, que se ven tan lindos y que nos aseguran que casi seguro va a germinar. Bueno, los ponemos en cualquier recipiente. Se cruza un gato negro. Espero que esto no signifique mala suerte y vamos a regarlos. Muchas gracias, asistente. De nada. Se los cubrimos completamente con agua. Y quedan así, de esta forma. Bien, pues nada más por ahora. A esperar hasta mañana en que los vamos a sacar y vamos a continuar con el proceso. Muchas gracias. Al día siguiente. Hoy es un día de sol y además domingo de parrillada. Por suerte salió el sol. Ayer había llovido, pero lo importante es... Sí, el jengibre. Lo habíamos dejado en agua para que se hidratase, porque por aquí, como ven, se había quedado un poco seco. Ven como se quedó achicharrado, porque es más gordito, ¿verdad? Todos y todas conocemos el jengibre. Al menos si estás viendo este video y quieres reproducirlo en tu casa. Parece que es muy simple. Yo estoy haciendo la prueba. Me gustaría que lo hagan también desde sus casas y me cuenten cómo les va. Ahora voy a proceder a taparlo con... Lo vamos a poner en una bolsa de nylon, de plástico. Muchas gracias a mi asistente de cámara. Cambio de cámara. Ya. Bueno, lo voy a poner en una simple bolsita de plástico. ¿Para qué? ¿Para qué creen? A ver. El público presente. Para que no se seque. Para que no se seque. Muy bien. Y además, esto en realidad, como aquí ya aparecieron los brotes verdes, yo no lo debería hacer. Pero les muestro para que ustedes lo hagan si no tienen las raíces de jengibre brotadas. Lo ponemos aquí y lo tapamos además con un trapo o con dos papeles de diario, con un plástico negro, lo que sea. Para que de esta forma, ¿qué va a pasar? Yo sé. ¿Qué? Para que crea la planta que está bajo tierra. Muy bien. Y crezca. Perfecto. Porque las raíces crecen debajo de tierra. Entonces, de esta forma, va a pensar que está en esa situación y va a empezar a desarrollar sus raíces. Con la ventaja de que nosotros vamos a poder observar si aparecen las pequeñas raíces. Que no son estas que les decimos raíces, sino que estos en realidad son rizomas. Abajo salen raíces más chiquititas y blancas. Y eso es lo que vamos a ver en un tiempo. Y cuando estén, los pasamos a una maceta con tierra. Pero eso quedará para un próximo video. Bueno, eso es todo por ahora. Como digo, repito, espero que lo hagan. Y me manden los resultados que van teniendo. ¿Sí? Por favor. Si les gustó, ya saben, like, activen la campanita. Y las notificaciones llegarán urgentemente cada vez que publiquemos un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.